El hotel Ebenia Nivalis es otra de las nuevas adquisiciones de Ebenia en Andorra. Es un hotel que está situado a la entrada de Encam y junto al hotel podemos encontrar bares, restaurantes, gimnasios e importante, a 50 metros la parada del Funibus gratuito y que nos llevaría hasta la Alfunicam para acceder a pistas. Dispone de servicio de recepción 24 horas, wifi gratuito tanto en habitaciones como en las zonas nobles, snack bar, sala de juegos y un buffet de desayunos y cenas con una cocina variada internacional. Dispone de 75 habitaciones recientemente reformadas. Tenemos habitaciones dobles, habitaciones triples y habitaciones cuádruples para familias y el baño completo.